¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Ay, qué bello Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Sé que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Pa' de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pa' de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Y me toca el pido Ya me tiene apañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipí Escándalo es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, Portorita la ciudad! Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado, no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Vivo mi vida! ¡Soy como soy! ¡Es un escándalo! 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 ¡Es un escándalo No me voy a separar, pienso diferente No vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Venga, Sonora Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Ay, vida mía! ¡Playa, Lingo y Dinamita! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir ¡Playa, Lingo y Dinamita! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir ¡Venga! ¡Venga! ¡Señora Dinamita! Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir ¡Venga! 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 Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Tente a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica 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 La parabólica Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay si, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Si, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo A todos los quiero igual Oye Gapullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo Dime Gapullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo Es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es Orullo El negrito es el único tuyo Hoy es Orullo El negrito es el único tuyo Orullo Y ella le contestó 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 Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye surullo, el negrito es el único tuyo Oye surullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Rico, y ese es el ritmo La sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Rico, rico, rico Es el rico El sabor Agarra esa raza Que ya hay una cumbia Que ya hay una cumbia Mírame la suavecita Que ya hay una cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo a esta nera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, acósame, 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música Música Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se casen con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se casen con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa que en estropeado Quiere cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo Bailando con la sonora Dinamita Sí, señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casen con un viejo No me lleva esa luna de miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina ¡Chiquitito! 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 Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consendida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, ay tú y el nazareno Tú y el nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero ¡Chiquitito! 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 Bienvenido a todo el mundo a esto que se llama Hechicería Oye, dice, 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 dice Oye, se que acercamos nuevamente Este es manjo, WocoCoco Es doctor Genta Y como es coca ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Y tú serás hechicería Hechicería, hechicería que me da la alegría Y el tambor revienta esta noche morena ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer O ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería Y te ayudaría que me da la alegría Eso es el panteón Sí, sí Oye mi vida, mira tú, qué rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar Oh, Morena, ¿cómo está tu Cucu? Estamos en Cuculantia Y de Metiche y yo, el Chuli Zarago Ay, mamacita, tan batallosa yo Qué lindo es tu Cucu Cucu Tan bello tu Cucu Cucu Redondito, suavecito Cucu Qué lindo es tu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cándale, no sea malita Cucu Yo quiero una tocajita, jita, jita, jita Qué lindo es tu Cucu Cucu Bonito tu Cucu Cucu Redondito, suavecito Cucu Responsable está tu Cucu 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 Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los miroles Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Te voy a dar una cachetada Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometed Ya, no más Qué lindo es tu Cucu Cucu Sabroso tu Cucu Cucu Qué lindo es tu Cucu Cucu Me arrebato con tu Cucu 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 Redondito suavecito Cucu Qué lindo es tu Cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Si me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más y más Tú eres un cínico descarado No solo tienes una Así que deja mi Cucu Oye, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piel Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi Cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Ándale no sea malita Cucu Yo quiero una tocaita Cucu Abre tus ojos Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro Una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo Un buen consejo Un viaje en barco Belero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Un caballito herrero Que no corra por dinero Un palmaro Un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita De Lucho Arcaín Y el salón Una playa Un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Pese a todo el sentimiento Una música muy bella Un perfume Una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama Tendiendo cuatro bebas Bailemos en el rama Tendiendo cuatro bebas Bailala 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 Con sabor a México señores Con la sonora de la meta Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Ay, pero báilala Báilala, báilala ¿Y cómo le gusta a la niña? La cumbia barulera Mire graben a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro bebés Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro bebés Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Ay, mi mamita, la parte saltaba la mecha El corte bullín Para, rosa, para, rosa Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Ay, pero báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Ay, pero báilala Báilala, báilala Agua ¡Gracias! 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 Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo ¡Macumba! ¡Macumba! Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Macumba! ¡Macumba! Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mambo ¡Macumba! ¡Macumba! Ella vive de amores prohibidos Porque dices son más divertidos Pero el toque aquí de ese mío ahí no se toca Pintado con besos en mi boca ¡Macumba! ¡Macumba! Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Macumba! ¡Macumba! Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mambo ¡Macumba! Ha sido mío toda la vida ¿Tú crees que con eso me lo vas a quitar? Lo sabe la sonora dinamita ¡Ja, ja, ja, ja! Ella adorna las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor le dará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto ¡Macumba! ¡Macumba! Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Macumba! ¡Macumba! Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mambo ¡Macumba! 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 Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Macumba! ¡Macumba! Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mambo ¡Macumba! 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 Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Macumba! ¡Macumba! Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mambo ¡Macumba! ¡Es mío! Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, un velero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Que no corra por dinero Un palmaro, un riachelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita De Lucho Arcaín Y el salón Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Pese a todo el sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Oye Uy D Abre tus ojos Gracias.